bueno por fin vamos a hacer tortillas bacalaos sin chorradas como a robin food aquí la abuela esta que es una de las cigarras claro el robin food aquí david de jorge es de y ceba reina de fuente arrabia pero no la han enrollado no que la he hecho a vueltas yo pensaba hacerla enrollada la he puesto un montón de cebolla que es lo que yo pensaba hacer no tengo perejil fresco por supuesto a ver qué dice que se está quemando cabrón no bueno pues vamos a a hacer unas tiras largas bueno esto está lleno de mierda pero lo que no me está engorda el caso es que va a hacer la tortilla de bacalao otra vez que vuelvo a tener bueno o sea nunca me gusta fregar no pero vuelvo a tener fuga de agua y no no la encuentro agua dulce de los depósitos se me está yendo para abajo no sé qué cojones pasa mira que bien como he fregado con agua salada y queda la sal así que mira atrás a que no hay que añadir y ya los enseñaré porque me estoy evaporando agua en unos tupper y me estoy haciendo la estoy sacando sal del mar que se que vale una puta miseria la sal pero digo este cojones no tengo otros cojones se me saca de aquí del grifo agua salada lo dejo evaporarse oye y tengo una sal y yo creo que la probaré mañana aunque tengo mucho stock de sal comprada porque yo soy muy salado y le he hecho mucha sal al papeo hasta que cruje las arterias me cago en su puta madre esta cabrón pero mirad mirad que sal más maja con qué aspecto más guapo que me está saliendo de que flor de sal que me está saliendo del agua del mar acojonudo tiene un aspecto acojonante bueno 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 me cago en la puta de oro si menos se me ha olvidado que te quería haber aromatizado el el aceite jader con unas guindillas con unas cayenas y un poco pimiento bueno pues estos aritos le voy a echar y ya no pican mucho ya mucho tiempo se los voy a dejar yo no sé es que creo que las guindillas que tenía se me han florecido y de aquí estoy viendo esto y no sé si hay que tirarlo porque ha caído un polvillo que yo no sé si serán excrementos de animalitos que se están comiendo esto de esos putos bichos que crecen yo no me lo explico como los putos gusanos y las mierdas crecen de dentro de los botes de cristal pero esto bueno le voy a dar la vuelta para verlo y a tomar por culo porque si sigo viendo y sigo pensando lo que puede ser esperamos que no me va a matar es tomar por culo no mames que pinche asqueroso para que no se vea y le voy a tirar a tomar por culo esto alexa añade cayenas a la lista de la compra acabo de anotar cayenas en la lista de la compra que joderse bueno venga tira tira porque no ha matado a engordar no está de moda comerse los grillos y su puta madre bueno pues aquí tenemos el bacalao y esta pieza es la que voy a usar para hacer la tortillita esto lleva ya creo que tres cambios yo creo que va a estar un poco de más de salado porque es el fino y este es un taco gordo que mañana lo escaldaré yo creo que luego lo pasaré por la plancha y encebollado quizás con mostaza o no sé si no usar mostaza ni hostias pero es una cosa que sale muy buena que lo hacen en él joder en el bar a tu gusto en la calle san juan en logroño no hay buen producto es difícil que salga buen bacalao pero es que hacen el bacalao que queda con unas flascas que es que es que es que es una puta bendición vale y esto va a poner agua a limpiar un poco estas de esta tabilla y tal de la de esta tabilla y tal de esta tabilla no quitar ni hostias entonces aquí poner agua poner a escaldar cuando rompa justo antes de que rompa a hervir pues se apaga y con eso ya está escaldado y luego lo mezclaremos con la cebollita este agua joder la cogí en santa ponza de de una fuente de esas de de desadorce la gente en la playa o de cuando para limpiarse los la arena de los pies y me fui allí con unas garrafas y un embudo y tal por la noche ya estuve llenando y bueno está mala de cojones el agua es es asquerosa la he bebido porque he bebido agua últimamente pues para tomarme las pastillas de dejar de fumar aquí en toda citan este de los cojones que estoy tomando que la verdad es que bien lo fumo y joder que agua más mala yo creo que es agua de mierda de esa que está hecha de desaladora y bueno no vale ni para tomar por culo eso es un puto asco internado me joder pero con este agua puta tan mala voy a tener que acabar comprando agua agua mineral me toca mucho los cojones o igual me voy aquí al puerto mañana he tratado de mangarles agua a ver qué pasa huevos 3 huevos hasta tortillita igual no sé si he hecho de los cuatro que tengo que piense mañana que podría necesitar un huevo para cocinar algo no es que la verdad es que es que tengo cuatro no me quedan más yo creo que ya mañana pasado mañana habrá que ir a la palma no sé si hay mucho bacalao ahí mierda joder deja de pasar este puto cabrón de huevo hostia puta madre pasan con el calcio y no se rompe la cabrona de la cáscara venga voy a echar el cuarto huevo voy a tomar por culo y la hueva la dejo fuera a ver si aquí no me olvido de llevármela para comprar más venga ahí cuarto huevo bueno y también estoy usando este agua de mierda de que aparentemente es desalada y joder he desalado el bacalao con ella o sea que le estará dando un sabor de mierda me da un poco de asco bueno vamos a poner esta sal marina nunca mejor dicho que es la que he desalado yo que cosa más que buena pinta venga también a la bueno no hay que pasarse porque es bacalao desalado pero vamos necesitas saber está demasiado desalado venga otra cica triqui 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 siempre que llegas a casa me pillas en la cocina con las manos en la masa puta madre la tortilla de bacala me está quedando venga que se me quema quita quita joder pues eso sobra aceite sobra aceite de la hostia tenía que tener un tarro de aceite de oliva para recuperar tengo este es que está lleno de mierda pero bueno esto es todo lo que te alimenta porque hago la tortilla de patatas la hago con aceite de girasol no me gusta que coja tanto sabor si la patata es buena me va bien así no quiero que coja tanto sabor del bifén extra bueno donde hostias tengo aquí porque así así ocupa muy poco hoja le voy a tener que manchar otro tenedor no me jodas me cago en la puta de olos bueno mezclo este este aceite que es virgen extra se le añade un poco al que está ahí de girasol de que es para freír la patata de de las tortillas de patata no lo tiro la verdad es que hunde un montón perejil no es que me guste mucho y encima solo tengo seco pero bueno me voy a poner un pelín para el que dirán vale bueno esto ya está escaldado de sobras vamos a quitar y así en esa cazuela el agua caliente queda un poco requemado de hacer unas palomitas ahí no sé que también yo creo que estaban caducadas más que la hostia están más pasados los granos de maíz que el copón y joder no petaban se han requemado bastante bueno esto no voy a dejar que se enfríe un poco que es el temple por lo menos porque si no me voy a abrazar para desmigarlo una vez que lo desmigue lo he hecho ahí lo mezclo con la cebollita y ahora el huevo para dentro plato vuelta y a cenar venga va fanculo bueno bueno este bacalao lo he desmigado y joder tiene una pinta acojonante se tiene una pegajosidad acojonuda una gelatina que te mueres y bueno pues nada pues es cuestión de meterlo aquí voy a rehogar un poquito con la cebolla que ya está pues con el escaldado vale el bacalao pues ya sabéis que es una puta maravilla pero como te pasas un poquito de de cocción o de guisar o de freír pues lo conviertes en un puto estrapajo entonces hay que tener un cuidado pero por ejemplo yo creo que ya os he contado alguna vez que ahí en el tirado cordel en el restaurante de finisterre hacen la lubina la roga lisa a la espalda la hacen con aceite de girasol y la verdad es que queda acojonante bueno si me he pasado de aceite o sea no sé antes me he pasado de quitar ahora me paso de poner ahora venga vuelvo para dentro porque esto va a ser visto y no visto otro cacharro fregado me he quedado en su puta madre hostia por cierto si me he dejado la ropa en la lavadora me he quedado en la puta sin poner a tender que lo tengo ahí metido un poco de agua dulce que he fregado con agua salada con la lavadora me he fregado esto es la ropa con agua que no se pegue que se va a pegar esta sartén la pobre desgraciada se va a pegar hija de puta no va a salir la virgen vaya por el platano todo corre yo creo que tendría que ir empezando a pensar a cenar con vino ¿no? ¿dónde está aquí? esto venga más que tan fuerte que no se escape es cara la cacatúa bueno pues no se ha pegado como yo pensaba ¿eh? ha sido peor y esto prácticamente pues va a ser hecha esto está a apagar ya ¿eh? para afuera para que a los de la sartén se termine de hacer la parte de abajo que había que haberle dado vuelta un poquito antes a ver si quiero hacerla ya y bueno sí que es verdad que no sé cuando caducarían estos huevos yo creo que son de no hace mucho y normalmente la verdad aunque me los como igual pero sí que le suelo dejar recorto un trocito del cartón donde vienen los huevos y lo meto dentro de la huevera ya sabéis que me compré estas hueveras entonces cuando me voy a hacer la compra meto los huevos aquí porque en fin casi me vengo con las hueveras normales metidas en la mochila en el carro súbete a la zodiac la hostia es casi imposible que llegue con todos los huevos enteros a casa donde apoyo el tenedor para que luego no me muera eso ahí va la hostia vaya vaya tortilla tijaca ¿no? joder como no vamos a poner a Andoni es fea la hija de puta pero pero bueno yo creo que un poco me gustaría más que tuviera por ahí más bueno que tuviera más no que tuviera algo de huevo crudo no tiene nada voy a abrirla pronto la voy a hacer lo primero cuatro trozos así porque ya que está más cuajada de lo que yo desearía pues si la abro conseguimos que pierda un poco de temperatura por los cuatro cortes y que no se siga cociendo porque si no claro es que la tortilla realmente sigue cociendo si una vez que la sacas con el color que tiene venga a la cerveza y para adentro bueno cojonudo de bueno este bacalao el de mañana va a estar de la hostia porque un poquito demasiado cuajada la tortilla como decía pero el sabor del bacalao y la textura del bacalao es acojonante y eso que es una tira de esquina que he cogido para desmigar o sea que el lomo de mañana bueno eso va a ser telita marinera he metido unas cuantas cervezas en la nevera más para mañana porque había muy poca y mañana va a necesitar acompañamiento a base de bien conmigo